No, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar, no, eh, oh, eh, oh, la constituyente va a votar. Estudiantes, universitarios y deportistas manifestaron su apoyo contundente al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de activar la constituyente contemplada en la Constitución Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la paz y la estabilidad del país. Ruth Amatima, dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, celebra el proceso del 30 de julio. Tengo la oportunidad, orgullosamente, de decir que voy a seguir, voy a ser parte de este nuevo proceso, voy a ser parte y voy a construir un país, voy a seguir. Y bueno, presidente, su apoyo siempre hacia la juventud. Y déjeme decirle, presidente, que cuente usted con esta juventud, que no está solo. Entonces, cuente usted con nosotros y no está solo, presidente. Que Dios te bendiga, gracias. Amén. Más de 7.500 aprendices del INSEES en el Estado de Anzuategui asistieron a una asamblea sobre la Constituyente. Josdalea Torres, gerente regional del INSEES, Anzuategui, con la explicación. Continuamos con la tarea de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Elías Agua, de impulsar en todos los espacios de formación del INSEES, la constitución de los comités de constituyentes educativos. Así culmina el noticiero Venezuela Constituyente.